Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día, Damián, muchas gracias por esta entrevista. Lo veníamos comentando ya hace un tiempo, cuando se presentó por primera vez Los Infernales, bueno, ahora con una premiación ya importante, un reconocimiento al desarrollo de este videojuego. Pero le contemos a la audiencia, Damián, ¿cómo surgió la idea de Los Infernales? La idea de Los Infernales surgió buscando una alternativa a una idea inicial que era de la guerra de los Infernales. Fue un poco como que llegar a Los Infernales no fue un camino directo, sino que yo venía con una imagen que diría que es la génesis de mi juego, que es la obra de Candy de López, que es un pintor que trabaja en la guerra de los Infernales y yo hice unas imágenes hermosas. Me acuerdo haber visto estas imágenes y decir, esto funcionaría muy bien con un videojuego. Y después cuando tuve ya un desarrollo al cual lo podía adaptar, pensé, bueno, ahora busquemos esta buena, esta buena la temática, pero busquemos que hay algo más cerca del noroeste argentino, bueno, teníamos muchos protagonistas, y ahí investigando un poco me voy con Los Infernales, que yo particularmente no los conocía, y me di cuenta que hay mucha gente que no los conoce. Y que muchos a partir del juego han empezado a darse cuenta de estas protagonistas que tenemos en el norte, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora, el que no conozca a la gente, la cuestión de los gauchos de Güemes, ¿no? Los Infernales tiene que ver también con el desarrollo histórico que ha tenido la República Argentina, así como muy pocos conocen también los próceres de la provincia de Tucumán, ¿no? Que tuvieron, dentro de poco tenemos la batalla de Tucumán, ni siquiera es un ferro nacional, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, este es otro, es un tema pendiente, te digo, pero lo que hago yo, posterior en lo que sería una posibilidad de narrativa transmedia, o sea, esta vinculación de juegos, pero sí me parece importante dar visibilidad de estos dispositivos, que bien son lúdicos, pero a mí me sorprendió muchísimo la gente, por ejemplo, en Eva Play, que por ahí pasaba, por su televisión, mira, este es el juego de los Infernales, casi no sabían exactamente quién eran, pero ya teniendo una imagen de un héroe nacional. Después, preguntando ahí, había una inquietud que estaba latente, ¿no? Eso me pareció muy bueno. Incluso me visitaron unos chicos que he venido de una facultad, que nos había mandado el profesor, había presentado los Infernales en el aula, y nos dijeron, me dijeron, me nombré trofe, así que para mí era como sentir que el club estaba funcionando como uno lo venía planeando, ¿no? Fue muy agradable, muy gratificante. Está bueno, está bueno. Hablemos de lo que fue la exposición en sí, Damián, además de estos alumnos que llegaban, ¿qué pudiste notar del interés sobre todo de los organizadores de la exposición justamente para premiar tu videojuego? Bueno, eso, digamos, era el resultado de todo el programa, ¿no? El cierre fue un resultado de lo que ha sido los cuatro meses, que evaluaba el avance, evaluaba la respuesta del equipo de desarrollo, las incorporaciones, la escucha de las mentorías. Habían varias cosas que tenían que ver con el proceso. Muchos de los juegos no estaban terminados, los internales no estaban terminados en desarrollo, pero, por ejemplo, el desarrollo particularmente de los internales creció mucho y creció mucho a nivel también de propuestas. O sea, es como que el juego se amplió en una medida que tal vez la primera instancia es un juego más chico y ahora hicieron muchísimas posibilidades y eso también es algo que se evalúa como un buen desarrollo del equipo, de poder agarrar un proyecto pequeño y hacerlo crecer hasta lo que quería. Hablamos de producto porque la intención de esto era, digamos, comercializarlo, era llevarlo a un nivel profesional que puede interesarse en el mercado y, digamos, lograr un capital, digamos. Damián, respecto a la dinámica del juego, lo que le dicen el gameplay, los que juegan a los videojuegos, ¿cómo lo pensaron? Porque estaba viendo los videos, tiene una dinámica bastante parecida, por ejemplo, a lo que es Mega Man o a ese estilo de juegos como Mario Bros. también, ¿no? En realidad, no. Mira, yo no lo jugué a Mega Man o no me acuerdo haberlo jugado. Pero sí, a Mario Bros. lo jugué poquito. Yo jugué mucho más, digamos, otros juegos. Y yo, lo mío era el T-Fighter, ¿no? Ajá. Pero eso es un juego de plataforma. Entonces, la plataforma, digamos, es de unos juegos así que vos vas recorriendo el escenario y todos son, digamos, juegos dos veces. Y vos vas para un lado y para el otro. En realidad, en los infernales es un juego que mezcla el concepto de plataforma, aunque está mezclado con otro estilo que se llama Runner, que los Runner son juegos donde el personaje corre constantemente. Sí. Y por lo general no te podés frenar. Y si te podés frenar es por un tiempo muy limitado. Bueno, lo que hacen los infernales es que vos podés, vos recorres el escenario lateralmente, vas corriendo todo el tiempo, pero te podés frenar mientras disparás. Y podés volver hacia atrás y saltás y disparás en el aire. Es que el mismo fogonazo, el impulso del fogonazo se tira hacia atrás. Y eso hace que vos puedas ir hacia adelante y hacia atrás utilizando, podríamos decir, un cruquito. Pero si vos lo manténes al personaje suelto, el personaje, todos los personajes solamente corren. Claro. Esa fue una mecánica que gustó mucho. Habíamos hablado mucho de las respuestas de la gente saltando y disparando y viéndose como llegan hacia atrás. Con mucho como se sentía, se sintió original, a la vista, a la dinámica, a la cinética del movimiento se veía bien. Y gustó mucho también otro aspecto que tiene que ver con la mecánica, que es el hecho de las vidas. Si vos jugabas con todos los personajes, entonces es como que tenés que ir cuidándolos, porque cada uno representaba una vida tuya. Vos corriés con el personaje con el que jugabas y seguías en otro infernal. Y bueno, si por ahí ibas corriendo con todo tu grupo y caía un cañonazo y te mataba a dos infernales, entonces ya tenías dos vidas menos. Pero podías recuperar vidas rescatando algunos cautivos. Entonces era una mecánica que constantemente te quitaba, pero te daba. Y eso sí es que el jugo tenga como altibajos, digamos, de alegría, tristeza, podemos decirlo, que hacían que se sienta muy dinámica la experiencia. Está bueno. Damián, con respecto a los niveles, ¿cada nivel va a representar o representa una batalla distinta? La intención es, sí, los niveles por ahora, ahora había unos niveles que estaban puestos, que están para desarrollar, porque se hizo un asunto muy grande y todavía estamos trabajando en la parte narrativa. Y la parte narrativa tiene que tener un fundamento desde el punto de vista de la historia, justamente porque no estamos hablando de ficción, sino que nos estamos trabajando en un historio real. Y para eso queríamos poner los niveles como una suerte de hitos, o sea, mejor dicho, los hitos históricos como suerte de niveles y como fuese una línea de tiempo. De manera que si bien no van a estar todos los combates, no van a estar todas las batallas, entonces va a haber una selección que sí va a responder a una linealidad cronológica correcta. Y la intención de eso es que puedan participar los jugadores en algunas de las batallas que han formado parte de cada uno de los momentos de la historia de los gauchos del norte. Y digo los gauchos del norte, porque no hablamos solamente de los infernales, y de hecho, si te fijas el juego que se presentó, empezaba desde etapas previas, empezaba desde 1810, donde todavía no estaban conformados como infernales y no eran conocidos como tal, pero si eran conocidos, digamos, como ya el bravo guerrero, el miliciano del norte, ¿no? Claro. Y ya se habla de entonces de guerras gauchas. Claro. Damián, por último, ¿dónde se puede o se podrá adquirir el videojuego? En principio, el lanzamiento principal va a ser para Steam, lo que nos están listando para eso, pero hay algunas posibilidades a partir de... Bueno, tenemos que seguir en tratativas con los publishers para evaluar la posibilidad de hacer un lanzamiento mobile. Cabe la aclaración de que el juego estaba originalmente planteado para celulares, y bueno, eso hace que se pueda disfrutar en los dos dispositivos, que juegan mobile de la misma forma, porque es un juego que tiene muy poquitos controles, así que es bien fácil de jugar, o sea con joystick o con teclado con dos botones solamente, o con mobile tocando de un lado y del otro de la pantalla para saltar y disparar. Claro, claro. El tema del peso, o sea, me refiero a la cantidad de gigas que puede llegar a ocupar, ¿va a ser el liviano? Sí, no es un juego demasiado pesado, igual hay que hacerle varias incorporaciones más. No sabría calcular todavía el precio, pero por lo general no son juegos demasiado pesados porque no tienen tantos recursos. Claro, bien. Damián, bueno, felicitaciones por haber ganado este concurso y muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Otro para usted. Hablamos con el profesor Damián Caro que ganó el concurso EVA Awards por haber desarrollado Los Infernales. ¡Gracias! ¡Gracias!